Sonai, tía. ¿Tía, Sonai? Neina. ¿Tú me quieres, Sonai, tiega? ¿Tú me do, uncha, sonnene, que adoté? ¿Lao, chpeaker, barbashte bhajan, dhol, nagalé, páglo' ki tarah chillaté lo, ganpati bapa, moriá, moriá, moriá. Sirfh yei, sunai de thai. Bapa kya te di, ki tum tak toh til ki ávaj bhi pahuch jaati hai. ¿He na? Chut. Tum tak kisi ki ávaj ní pohuchti. Aura agar pohuchti bhi hoogi, toho tum suni kuan suni kar déti ho. Gaira agar pohuchti, jesek karoadpati bhaidi si gaadi ma kumta, ya sosk karoadpati bhaidi si gaadi me kumta, ya sochkar ek pikari, uski khidki khatkata ta hai. Kishay. Kishay ni, eek baar, Una vez que le escucha a suerte de la gente, pero no. No le escucha a suerte. ¡Baba! ¡Ganpati, Bapa! ¡Borriya! ¡Mangal, Murthy! ¡Borriya! ¡Ganpati, Bapa! ¡Borriya! ¡Mangal, Murthy! ¡Borriya! ¡Ganpati, Bapa! ¿Estás confuso? ¿Quién? ¿Quién, Bapa? ¡Mohan Kundra! ¡Bapa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo escuchar? No hay ningún problema con tu. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! No hay fuerza de abad. ¿Verdad? No hay fuerza de abad. Sorry, me lo haja de. ¿No te ha purple de sube? ¿Puedo escuchar? Porque me voy a lear. ¡Gracias! 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 ¡Aulibandi! ¡Aulibandi que no hay! ¡Gracias, levamos a mi nombre de la tierra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aulibandi! ¡No escribimos el contrato! que me dará la respuesta a todos tus preguntas. ¿Cómo estás haciendo tu mamá? No he escrito en el contrato que me dará la respuesta a todos tus preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vipani, ¿verdad? 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 Sí, ma'